Hoy viajando en un satélite Con mi chica de película Nuestro amor es problemático Siempre tengo que disimular Que me pone melancólico Ese culo es algo mágico Tu perfume se hizo crónico Y no sé cómo decirte que no No es fácil perder Aprender a caer Aunque el mundo nos pase de largo, bebé Darte un beso que dure lo que dura el tiempo Cuando lo perdés acá Hasta desaparecer Sé que te vas a arrepentir Las cosas no cambiaron tanto No quiero despertar Todo se empieza a derretir Para nosotros es verano Pero amor no nos busques en el diccionario Hazte todo con alambre por estar acá Solamente quiero estar acá Perdón si estoy un poco raro Es que extraño a mi mamá y a mi papá Pero yo te digo todo va a estar bien, bien, bien No te preocupes más No te preocupes más Que esta vez Somos equilibristas A toda velocidad No es fácil perder Aprender a caer Aunque el mundo nos pase de largo, bebé Darte un beso que dure lo que dura el tiempo Cuando lo perdés acá Hasta desaparecer Sé que te vas a arrepentir Las cosas no cambiaron tanto No hace falta que digas lo que estás pensando Todo se empieza a derretir Para nosotros es verano Pero amor no nos busques en el diccionario Voy viajando en un satélite Con mi chica de película Nuestro amor es problemático Siempre tengo que disimular